Hola a todos, bienvenidos. Hoy día de reyes, espero y deseo que os hayan traído todo lo que hayáis pedido y yo os deseo al menos salud, que es al final el regalo más importante que uno puede recibir cuando uno ya tiene una edad. Al final lo que aprecia son valores que cuando es joven no tiene muchas veces en cuenta porque le sobra la que tiene. Bien, ante todo quiero dar las gracias a todos los que me habéis dejando likes, dar la bienvenida a los nuevos suscriptores y una vez dicho esto vayamos a entrar en materia. Tenemos en pantalla el gráfico de Bitcoin, el gráfico de Bitcoin, estamos en esa zona todavía de confort que tiene, en esa zona de acumulación, en esa zona de rango, en esa zona de cotización horizontal, como queráis llamarlo. Sigue esperando que la media móvil de las 10 sesiones se le acerque, que ahora ya la tenemos en 40.000 dólares, exactamente, prácticamente 40.006, 40.000 dólares. Ahí está la media móvil y el precio está cotizando en 43.645 dólares. Bien, nada, estamos imbuidos. Escenario alcista, proseguimos en ese escenario. ¿Nos puede volver a recortar 3-4.000 dólares de golpe? Puede, pero ¿lo va a hacer? Esa es la gran pregunta. Yo pienso que nos podemos caer otra vez hasta esos 41.000 dólares. Vamos a ponerlo en automático si nos deja. Ahí lo tenemos. Esos 41.000 dólares, muy probablemente. Vengamos a testear ahí a la guerra, y que la guerra está en 42.400, pero ¿cuándo lo vemos en gráfico de profundidad? Vemos, vamos a verlo en cuatro horas, si lo veremos en todo su contexto. Está en ese escenario, en la zona del volumen profile, donde se encuentra cómodo el activo, se ha caído con muchas ganas, ha venido a testear la parte baja, la parte baja, esos 40.800, ha vuelto a subir, ha testeado la parte alta, puede volver a venir a testear esa parte baja. Sí, sí, cuando lo vemos en diario, vemos que el VWAP nos marca que podemos empezar una dirección bajista, y ese aspecto técnico lo tenemos. Tenemos ahí las velas que empujan las ventas, que no quieren que sobresalga por la parte de arriba, pero al final saldrá. Realmente esa vela ha empujado con 19.600 bitcoins de transacciones o de volumen, por llamarlo de alguna manera, y es un volumen realmente escaso, escaso para parar, para parar la subida que va a venir. Exacto, va a venir una subida impresionante. Ahí ya tenemos en 50.907 bitcoins, que se está incrementando. Vamos a ir ahí, muy probablemente. Vamos a ir ahí. ¿Vamos a tardar un par de semanas? Sí, es probable. Estamos entrando prácticamente todo el mercado cripto en un escenario de patrón bajista. La gran mayoría están en ese escenario. Patrón bajista. Vamos a ver cuántas semanas podemos estar ahí. Podemos estar un par de semanas, incluso cuatro podríamos llegar a estar, yo pienso. Pero al final el activo es soberano y pueden prender ese escenario de patrón bajista en cualquier momento. Estamos en un pre-bull round y en cualquier momento se pega un mechazo hasta los 50.000 y nos deja con la boca abierta. Eso puede suceder. Ahí tenemos la parte alta. Ahí ya tenemos una posición muy importante. 907 bitcoins a la venta de 50.000. La parte baja, 48.465. Se ha incrementado. 47.328 y en 46.284. Yo pienso que hasta ahí vamos a llegar. Vamos a llegar cuando empuje el dinero en el momento que cambie ese patrón. La parte baja prácticamente no hay posiciones. En 40.000 hay 234 y nada, la nada, la nada. Es decir, no tenemos posiciones en la parte baja y el activo va a salir por la parte de arriba con mucha fuerza. Vamos a verlo con los indicadores. En diario nos marca patrón altista en este momento. Con presidencias, con con todavía no. Pero la de X no reafirma esa teoría de que vayamos a subir. Simplemente hemos venido a testear a la guerra y vamos ahí testeando a la guerra y muy probablemente a partir de ahí estemos ahí unos cuantos días más. Y veremos a ver final si emprende ese escenario altista que lo emprenderá. Ahí vemos la dominancia del mercado que ha emprendido un escenario altista como la de X se dé la vuelta. Vamos a estar muy cerca de emprender ese escenario altista que estamos diciendo. En Bitcoin vamos a estar muy cerca. El mundo cripto está fiz y fiz y diría yo. La gran mayoría ya tienen patrón bajista. Vamos a ver la gran mayoría. Nechera. Nechera, que no hablamos de Nechera. Tengo uno nuevo ahí, Algebra. Y lo vamos a ver también. Algebra creo que se llama. El que tengo ahí nuevo y lo veremos. Nechera. Ese es activo que me gusta, pero no es un punto de entrada. Veis ahí está haciendo ahí una estrella todavía. Doji. Le quedan dos días y cuatro horas a cierre a esa vela. Hay que esperar. Hay que esperar a la semana que viene. ¿Puede proseguir subiendo? Sí. Eso en semanal nos marca que estamos altistas. Puede proseguir en diario. Estamos empezando un recorte. Eso es lo que nos está diciendo. Estamos haciendo una vela roja imponente. Veremos mañana. Muy probablemente vengamos a testear. Esos doce céntimos para mí son precios de entrada. En Nechera. ¿Puede caerse algo más? Sí. Para mí ese es el primer punto de entrada. Y si prosigue esa caída podemos seguir profundizando. Bueno, aquí tenemos a Velas que hoy sí que se está dando una galleta. Normal. Es normal. Pensad. Pensad que viene desde este punto. Que sí que realmente este punto era punto de entrada. Un 522% debía recortar. Ese recorte que hicimos en ese escenario que teníamos ahí. Muy probablemente lo tengamos aquí. Esperaremos que la media móvil de las 10 sesiones acerque. Y volverá a emprender ese rumbo alcista que se lo vemos en semanal. Es impresionante esta subida que se está metiendo velas. Impresionante. Lo mismo que ICP. Lo mismo que ICP. En el momento que... Vamos a ver el volumen. Ese volumen sigue incrementándose. Esto va a seguir, va a seguir. Veremos máximos. Veremos máximos. Como este volumen prosiga este escenario. Veremos máximos. Tardemos semanas. También tendremos 3-4 semanas de recorte que la podemos tener aquí. Yo pienso que todavía no. Pienso simplemente haciendo un recorte en diario y en semanal. Vamos a proseguir haciendo velas verdes. Lo haremos más arriba. Eso es lo que yo creo la realidad nos pondrá en nuestro sitio. Space también me gusta. Estamos ahí recortando. Me gusta. Veremos hasta dónde podemos recortar. Para mí todo cuando está en rojo. En estos momentos que estamos en un pre-bull run. Son precios de entrada. TED. TED está en subida libre. Ciertamente lo tenemos muy desarrollado. Debería perder algo de altura antes de entrar. SKL. SKL he decidido yo perder. Perder. Salir. De. Del activo en este momento. Veo que esto está muy desarrollado. Puede proseguir una semana más. Sí. Pero bueno. He liquidado algo. Y veo un montón de cosas interesantes para entrar. Y voy a esperar a que esto se. El patrón bajista. Se desarrolle. Veremos cuándo. Bueno. Esa es la decisión que he tomado. No recuerdo ni por qué la he tomado. Pero la he tomado. Bien. Vamos a seguir viendo cositas. Vamos a seguir viendo. Trías. Está bajando hoy un 12%. Esto ya está muy desarrollado. Yo si tuviese Trías. También tomaría esa misma decisión que en SKL. Me esperaría un poco más abajo. Y hay cosas muy interesantes. IOTech está ahí. Bajando un 11.38. Todavía no he tomado ninguna decisión. IOTech. Sigo para el 25. Ya veremos. En diario. Me está haciendo ese rango. Ha venido a testear la guerra. Porque ya empieza a tener. Esto muy desarrollado. Concord. También una marca direccionaria de bajista. No se está cayendo fuertemente. No. No pienso que vaya. A deshacer posiciones. MUBI. Parece que vamos a perder algo de altura. Interesante. Interesante. MUBI. Vamos a ver. Si no se hace mechazos por la parte de abajo. Y vemos. A ver. El punto de entrada. De momento en diario. Lo tiene muy desarrollado. Pero no ha terminado. De subir. Y prosigue otra vez. El escenario de caída. Vamos a ganarnos algo más. Eso es lo que parece. Nier me gusta. Está perdiendo un 11%. Vamos a dejar que se desarrolle algo más. El adegis. Parece que no le va a empujar. Mucho más allá de esos. Tres dólares. La que pierde fuerza. Pero no parece que tenga intención de darse la vuelta para que el activo baje con más presión. No. No parece. Y veremos. Y veremos si ahí se paran esos tres dólares. Puede ser punto de entrada. Vamos a entrar en patrón bajista también en semanal. El volumen es muy bueno. Muy bueno. En hier. Vamos a dejar que se desarrolle. Puede estar ahí tres o cuatro semanas. Sí. Puede estar. Vamos a dejar que pierda altura. Para mí. Velas rojas. Puntos de entrada ya. No ya. Me está ahí subiendo. Puede subir algo más. Sí. Una semana más. Sí. Sí. Pero. En un momento que recorte también es interesante. El volumen no es tan importante como en hier. En este V. Este sí que está recortando fuerte. 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 Se ha parado ahí en 11 céntimos. Y no parece que se vaya a caer. Para mí. Puntos de entrada en este momento. ¿Va a subir fuerte? No lo sé. No lo sé. Puede estar ahí un par de semanas más. La verdad que no lo sé. Pero bueno. Son puntos de entrada. Es NEC. Vamos a dejarlo que se desarrolle ese patrón bajista. A ver si pierde altura. Y hasta dónde. ASTAR. 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 Bueno. ASTAR. También me pasó lo mismo. Ya el otro día. Le dije adiós. Vamos a ver. Vamos a ver. Tiene un volumen impresionante. Vamos a ver si empieza un patrón bajista. Pierde altura. Y nos volvemos a meter. De momento está por debajo del precio. En el cual yo vendí. Vamos a esperar que meta un par de velas rojas en semanal. O una al menos. Y volveremos a comprar de oferta. De oferta. Cadena. 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 Está ahí cayéndose. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tienen un comportamiento muy sólido. Volumen bueno. Vamos a ver si pierde altura. Algo más. Esta semana no. La semana que viene. Y vemos si volvemos a incrementar posiciones. En cadena. Muy interesante tenerlo en cartera. Podemos ir a 25-26 dólares. A final de año. Sí. Estamos en un dólar con 12. En este momento. Muy probablemente. Testeemos los 85 céntimos. No hay que esperar el último céntimo. El que espera el último céntimo. Al final. Se sienta en el sofá. Y las ve pasar. Lo ve pasar. Hay que torear. Hay que torear a veces con. Con la más fea. Muchas veces. Y el toro te puede embestir. Ciertamente. En el momento que se acerca un dólar. Ya puede ser punto de entrada. Y si llega a 0.85. Con más ganas. Se vuelve a seguir entrando. No hay que esperar. Al último céntimo. Porque muchas veces se da la vuelta. Antes de llegar. Clore. Está bajando un 8 y medio. Parece ser que está tomándose en serio. Que eso es un buen soporte. De momento. Parece ser que se lo están tomando. En serio. No quiere ganas de caerse de esos 10. Y a partir de ahí rebotará. Volumen. Falta algo de volumen. Pero tiene pinta. Tiene pinta. P-I-T-H. Nick World. Sigue imbuido en esa. Tendencia bajista. Vamos a ver. Hasta dónde se puede caer. Y se hace machezas por la parte de abajo. Y ya nos da. Posición de entrada. Render. Subrender. Ya era hora que recortase. Llevanos cuantos días recortando. Vamos a ver hasta dónde podemos recortar. De momento. Está aguantando ahí. En. 3,63. Ese punto de la media móvil de las decisiones. Lo está aguantando. Pero vamos a ver si se desarrolla este patrón bajista. Y nos puede acercar a esos 2,10. Va a ser difícil. Pero bueno. A partir de los 2,80. Para mí. 2,80. Serían precios buenos de entrada. Interesante. Optimus. Optimis. Perdonar. Optimis también. Es interesante. Si se mete un par de velas rojas. También. Probar suerte. Sí, sí. Sí, sí. Ahí tengo unas cuantas que me gustan mucho. Bueno. SKL. Me gusta. Lo que pasa es que la quiero explicar más abajo. SNX. Punto de entrada. Creo que lo dije ayer. Vamos a verlo. SNX. A ver si me deja. Bueno. Filecoin también. Ya son puntos de entrada. Para mí Filecoin. Es impresionante lo de Filecoin. Puntos de entrada. Puede caer algo más. Puntos de entrada. No voy a esperar. Que se caiga el mínimo. Porque en cualquier momento se da la vuelta. FTM nos está indicando ya puntos de entrada. A partir de aquí. Puede caerse más. Sí, evidentemente. Todo puede caerse más. Pero en el momento que empuje Bitcoin. Todo se volverá muy positivo. ICP. Ahí se está cayendo un 529, 25, un 530. Es igual. Debe caerse algo más. Está muy fuerte. Está lo mismo que os he enseñado en velas. Tiene pinta. El volumen es impresionante. Tiene pinta que va a salir. Va a salir. Va a salir. Vamos a ver en semanal cuántas velas puede estar ahí. Y vemos cómo sale. ILV. Por cierto, hoy me han mandado correo estos de ILV. Un email. Y bueno, interesante. Vamos a dejarlo que se desarrolle algo más ese patrón. Y vamos a tener precios de entrada buenos. Buenos, 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 buenos. Llega a 60 dólares. Sería fantástico. Y es interesante. Puede venir, puede, bueno, puede volver este año a llegar a esos 1.700, 1.800 dólares de subida. Que es impresionante esa subida que tiene ahí. IOTA se está desarrollando ese patrón bajista. Vamos a ver si llegamos a esos 18 céntimos, 17 céntimos. Cuando empiece a desarrollarse más todavía ese patrón bajista. Y a partir de ahí, yo pienso que son precios de entrada en IOTA. Ciertamente no vamos a salir tan deprisa como deberíamos por el tema de la ampliación de supli. Pero si es el internet, bueno, internet de las cosas, bueno, es la blockchain de las cosas. Bien, ahí tenemos a IOTA, ya le hemos dicho, creo. Vamos a dejar que se termine de desarrollar. Cuyi, Cuyi, para mí todavía tiene un repunte algo más altista. Hasta los 6 dólares y a partir de ahí será el punto de deflexión, pienso yo. En diario me está indicando esto, que podemos pegar un chupinazo hasta los 6 dólares. Ahora ese engaño, el engaño estará ahí arriba. Ahí arriba, 6, 7 dólares. Punto de venta y esperarlo caer en semanal. Nos está marcando ya que esto hemos subido mucho. En cualquier momento podemos empezar a ver un patrón bajista y veremos a ver lo que pierde. Pero sí, en diario podemos tener ese mechazo. Bueno, en semanal podemos tener ese mechazo y en diario nos está diciendo eso. Nadie que se está dando la vuelta con Core, las manos de estar entrando con Core también nos está diciendo que estamos positivos. Nos falta algo de volumen, por eso el volumen es escaso, si veis ahí. En diario es decadente el volumen, eso significa que estamos ahí haciendo prácticamente una divergencia. O la vamos a hacer, muy probablemente hagamos ahí la divergencia y lleguemos a ahí. Ahí está marcando 6 dólares y medio, 7 dólares. Punto de salida, punto de salida, si me deja verlo, no me deja muy bien verlo, pero está ahí en esos 6, 6, 50, 6, 60. Sí, eso es lo que nos está marcando Cuyi. Ayer ya lo dije, como se meta una vela roja a punto de entrada, yo he entrado, ya veremos. Y en 6, a partir de los 6, 50, Dios. Y lo esperaremos más abajo, pero prácticamente todo el mercado en rojo es de lo poco que muy probablemente a partir de, si no mañana, pasado mañana, y si no el lunes, emprenderemos un mini rally de esos. Es un mini rally, nos pueda llevar ahí, hagamos esa divergencia bajista y para abajo otra vez. Lo tenemos incluso con, ahí la tenemos con compras y ventas, también nos lo está marcando. Si lo miramos así, nos lo está marcando hasta Concord, divergencia, divergencia, divergencia. Nos lo está marcando, en teoría deberíamos llegar ahí y a partir de ahí perder altura. En Cuyi es un riesgo, evidentemente, es un riesgo elevado, todo es un riesgo. Hasta vivir todos los días, vamos a seguir viendo. El FX es increíble. Ciertamente hemos llegado a esa zona de resistencia. Yo todavía no he decidido vender, porque es que no veo el ADX con ganas de debilidad. Está en 56. No veo el Concord que me marque que debemos vender y estoy esperando ese chupinazo para decirle adiós, para decirle adiós, porque estamos en esa zona de resistencia, como veis ahí. Veis, el semanal está muy desarrollado, el ADX todavía sigue ganando fuerza, Concord lo mismo. Volumen está entrando. Yo pienso que vamos a tener un chupinazo, eso es lo que creo. La realidad nos va a poner en nuestro sitio, veremos si sale por ahí encima ese chupinazo y en el momento que salga, adiós. Adiós el LCX y lo voy a esperar que recorte y para adentro con ganas. Entonces, LCX, SKL, SNX, ahora vemos SNX, LCX. Estas son de las que ahora nos están dando puntos de salida y nos darán puntos de entrada para ganar algo, para ir a cenar, para ir a comer, para tomarse un café con los amigos. Bueno, con la pareja, nada más. Vamos a seguir viendo cosas. Vamos a seguir viendo cosas. Yo me lo tomo con Carlos, discutimos de las criptomonedas. Tiene su punto de vista y yo tengo el mío. Vamos a seguir viendo SKL, 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 lo mismo que os lo he dicho, es lo mismo que LCX. SNX me gusta punto de entrada. Ya lo dije ayer, punto de entrada, se está acercando a ese punto. ¿Puede caerse de ese punto un poco más? Sí, es igual, punto de entrada. Es igual. Sí, sí, son puntos de entrada. Para mí es punto de entrada. Es un riesgo, sí. Vamos a perder ahí un par de alturas. Veamos la altura que perdemos. Muy probablemente nos haga ese mismo escenario que tenemos ahí. Nos lo haga ahí. Nos lo haga ahí un par de semanas, tres, cuatro semanas incluso. Sí, sí, nos haga perder tiempo. Pero es punto de entrada y vamos a salir. Vamos a salir disparados como un auténtico avión. Sí. Sí, volumen es muy correcto, muy correcto. Venga, Solana está ahí perdiendo altura. Está en 98. Vamos a dejar que se desarrolle ese patrón majista. Vamos a ver si pierde ahí los 74. Realmente en 74 sería mi primer punto de entrada, pero ha subido mucho desde esa línea clavicular que tenemos ahí, que está en 26. Realmente el punto de entrada yo lo pondría en 29. Ese sí, ese es el punto, el punto álgido, el punto teórico de entrada para ganar dinero. Vamos a llegar. Quilosa. Muy buena pregunta. Si llegamos ahí, con ganas, con muchas ganas, con muchas ganas, porque vamos a subir hasta 250 dólares en los próximos meses de en Solana. Ciertamente, claro, comprando en 98 tienes margen de beneficio, evidentemente, pero comprando en 29 tienes prácticamente el 1000%, no llega al 1900, más o menos, pero muy asegurado. Yo pienso que esta vez vamos a superar esos 250 y nos va a llevar algo más arriba. Eso es lo que yo creo. La intuición me dice eso en la nariz, pero la realidad sabremos cuando lleguemos a final de año, principio del trimestre del 2025, donde estamos. Spell nos está marcando punto de entrada. Yo esperaría algo más que se desarrolle ahí. Falta volumen. Falta algo de volumen. A ver qué sucede. Esta es Tectum. Tectum está en subida libre. Increíble. Un volumen muy, muy interesante. Y bueno, el diario también. Todavía le queda algo de margen, algo menos margen que Coacuji, pero vamos a dejarlo que se desarrolle y cuando empiece a caerse ya veremos. Aquí de protocol me gusta, me gusta. Ciertamente está muy manipulado. Nada, un chicharro pequeño, pero está haciendo esa corrección, está haciendo esa corrección y ya casi, casi está terminando esa corrección. Vamos a dejar que termine una semana más y me está marcando ya puntos de entrada. Lo que no me gusta es que estamos por debajo de la media móvil de las 61 sesiones. No vamos a subir como un cohete, no vamos a subir como un cohete, ese es el gran problema. No es para tener en cartera, evidentemente. Torswap perdiendo altura. Vamos a ver hasta, si pierde altura hasta los 21 céntimos y puede ser punto de entrada. Falta volumen en Torswap. Falta volumen. Ahí tenemos al TLOS. Ha ganado con ganas, ha ganado con ganas. Le queda todavía un chupinazo como a Cuyi. Veremos si es algo más y a partir de ahí si cambia para abajo. Vamos a ver álgebra. ¿Dónde la tengo? Ahí está. Esta es álgebra, sí, álgebra. Una álgebra la tengo con Mets. El volumen ha decaído cuando ha ganado altura. Eso significa que el precio en cualquier momento se nos va a caer con ganas. Sí, sí, se va a caer con ganas. No, no pienso yo que haya un rango. Aunque tenga aspecto de que vaya a hacer un rango, yo pienso que nos vamos a caer con algo de ganas. Vamos a ver si vemos el céntimo y medio. Si lo vemos en la cotización contra Matic. Álgebra Matic es otra cotización ahí. Y de momento está aguantando muy bien contra Matic. Vamos a entrar en patrón bajista. Vamos a dejar que se desarrolle. Estos no son puntos de entrada, son puntos de decirle adiós. Esto sí es cierto que está en su vida libre, no nos vayamos a engañar. Pero lo mismo que le he dicho adiós a una muy buena como SKL o LCX que le diría adiós mañana, pasado mañana. Cuando digo pasado mañana, incluso la semana que viene. En esta hay que decirle adiós el 100%. Pinta que se va a caer. Algorand. Se está cayendo para mí. Cada vez que se acerque a esa línea amarilla hay que comprar Algorand. Esto va a subir. Estamos por encima de la media móvil de las 61 sesiones. Todo lo que esté por encima. Y aguantando ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Si cae por ese bajo, esa línea, ese precio de ahí, esa línea que está en 17. Céntimos, precios de entrada. Veremos los máximos. Veremos los máximos. Dos horas, 30. Y a final de año yo creo que sí. Sí. Sí, sí. Bien, yo creo que hoy hemos hecho un vídeo ya para pasar el fin de semana. Un vídeo de reyes, tampoco no muy largo. Espero y deseo que esos reyes se hayan portado, se porten y al menos nos traigan esa salud y alegrías que realmente vamos a tener. Estamos teniendo simplemente un principio de mes un poco movido. Pero vamos a tener un mar fabuloso para poder correr. Todo el mundo va a ser buen marinero, buen marinero en este mundo de criptos. Este año va a ser muy fácil. Y, bueno, se trata de ir poniendo posiciones, cogiendo posiciones. Es igual ya si coges posiciones más arriba o más abajo ahora o dentro de una semana. Porque a final de año, si uno lo coge en Mercado Spot, va a ganar. Va a ganar. Ciertamente hay que olvidarse de los memes, chicharros, auténtica basura. Hay chicharros que te van a reportar muy buenos beneficios. No digo que no, pero hay algunos que es muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Iremos viendo. Venga, espero y deseo que tengáis suerte también. Y nos vemos el lunes. El lunes. Hoy estamos a viernes 5 de enero. Y el lunes ya habremos abierto los regalos. Y veremos a ver lo que nos han traído. Venga, suerte a todos.